El escenagárate que sigan dijo el juez, ahí viene el UTC, balón adentro, gol, Vila, gol, el Cajamarquino, apareció por el otro palo, Mauro Vila, fantasmal, para decretar el primer gol del cotejo, UTC tiene uno por Mauro Vila, calvecero Titindrago. Una pelota complicada por el bote, bien colocado aquí en esta, la pelota se les pasa a los dos jugadores.